De lunes a jueves, espacio de reflexión con el Obispo de Vitoria para comenzar la jornada. Le escuchamos. Hola amigos, feliz Pascua de Resurrección. Hoy jueves, la Palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, nos relata que en aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles a presencia de San Edrín. No os habíamos prohibido formalmente señalar en nombre de éste, en cambio habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquellos hombres resistieron, aquellos hombres y mujeres dieron testimonio valiente, salieron contentos de haber padecido aquel ultraje, los azotaron, en el nombre de Jesús. Hoy quizás nuestra resistencia es justamente combatiendo la indiferencia. Nuestra prioridad, nuestros inmigrantes y refugiados, nuestros pobres, la gente más vulnerable en las cunetas de la vida. Dice el Papa. Adoptaremos como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la devastación del medio ambiente o seguiremos negando la evidencia. ¿La globalización de la indiferencia seguirá amenazando y tentando en nuestro caminar? Ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad. Apostamos en esta pandemia y en adelante por los más pobres, corazón del Evangelio. A los movimientos populares, dice el Papa. Espero que este momento de peligro nos saque del piloto automático, sacuda nuestras conciencias dormidas y permita una conversión humanista y ecológica que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro. Nuestra civilización tan competitiva e individualista, con sus ritmos frenéticos de producción y consumo, sus lujos excesivos y ganancias desmedidas, para pocos, necesita un cambio, repensarse y regenerarse. ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Gracias!